Más información www.mesmerism.com Bueno amigos aquí vamos ya miren, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Estos son los yerritos miren. Este es el video de la continuación de que no agarramos pescado. Pescaditos sí, porque no agarramos nada, solo un pargo agarramos amigos. Bueno. Bueno señores, aquí tenemos ya los yerritos. Voy a botar esta rama. Dale, dale. Pero botala puro. Puro, 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 puro. Botas a otra porque no puede caer en el cráneo. En el cráneo. Bye. Vení vos mira purito. Démosle pues purito, démosle pues purito, porque la gente ya está precisa que quiere ver cómo hacen los lumps. Yo te voy a ver a ver porque yo soy inexperto. Hay que medir. Muy grande. Uno veinte. Sí, uno veinte, un metro veinte. Uno veinte. Centímetros. Vení usted, agarra aquí miren. Busca un. Un palo de coco. Un palo de coco o sea algo redondo o un poste, como ustedes quieran. Vengan y lo abrazan miren. Y este palo de coco le va a servir para esto miren. 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 Ay quedó llano. Este palo de coco no quedó recto porque como este palo de coco está algo. Algo anano. Vaya miren. Ahí está ya. No quedan recto, recto. No, pero. Más o menos. Le llené este y le da un medio de dos. Ya lo amaciza ahí con las manos. Le da los últimos retoques. Ajá. Va. Vení usted. Ahorita. Más despuesito les vamos a explicar como vamos a hacer aquí va. Ahí está ahí está ahí está. ¿Quedo ya? Quedó el primero. Otro, 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 otro. Miren que este palo de coco está todo feo. Y aquí hay otro. Busquemos otro. Está peor. Es que mira pues está quebrado de aquí. ¿Vendiste ya? Está comido de la luna. Por eso que no nos queda bien. Buscamos otro. Vamos a buscarle otro amigo. Nos lo trasladamos para otro palo. Porque aquí él estaba comido de un lado dijo el gordo. Sáquelo. Ya estuvo ya. Más redondo. Y más largo. Más largo. Más abierto. Tenemos aquí. Presionalo duro. Dale. Entonces vamos a tenerlo. Vamos a ver. Resolvamos la luna. No te condenamos el gordo. No te pierdas lo. No te pierdas lo que estás ahí. No te pierdas lo que estás ahí. No te pierdas lo que estás estás. No te pierdas lo que estás. No te pierdas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta después el nudo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vaya, ahí está, ¿me? ¿Qué es el primero? ¿Me? ¿De si? Va, ahí va. Bueno, entonces los vamos ahí, gordo, va a ser un montón. Yo voy a ser un montón. 12 los tiene, gordo. Pero estos son tuyos, gordo, para ir a... No, es que tenés más, pero estos ya, los que había podrido ya tiene como 3 años de tenerlo. Sí. Y los está haciendo nuevo ahora el gordo, así que nos vamos, señores. Y es hora de almuerzo. Hora de almuerzo. Ya, ya, vámoslo, gordos. No, vale, boqui. Sigan viendo ahí, señores. Sigan viendo, señores. Yo voy a seguir armando. Nos vemos en un próximo video.